La salud es un camino que debemos ir recorriendo día a día, un camino como este, y para hacerlo solo necesitamos dos cosas, un plan y la ayuda de los nuestros. Por eso hemos creado el plan La salud se entrena, porque en este camino nos encontraremos metas, etapas y pequeños retos, y para superarlos creemos que lo mejor es que ese camino lo recorramos en familia, mamá, papá, los niños. Juntos mejoraremos los hábitos de toda la familia, y como cada familia es un mundo, cada una recorrerá el suyo a su ritmo. Porque en Nestlé sabemos que la salud se entrena y queremos ayudar con un plan personalizado para las familias, que os acompañe hacia una vida saludable, con consejos nutricionales, hábitos saludables, recomendaciones para una alimentación sana y propuestas de actividad física para llevar un ritmo bien sano. Además, en este plan encontraréis las herramientas para seguir avanzando en equilibrio. Un plan para toda la familia, un plan para entrenar vuestra salud, un camino que recorreremos juntos. Empieza el tuyo y apúntate con tu familia.